Ador Records Jonduto nini kuwane, nina hamu tukutane, ukija uniobe, kwa mola aniswabehe Jonduto nini kuwane, nina hamu tukutane, ukija uniobe, kwa mola aniswabehe Jonduto nini kuwane, nina hamu tukutane, ukija uniobe, kwa mola aniswabehe Kwa mola aniswabehe Kwa mola aniswabehe Kwa mola aniswabe, ukija uniobe, kwa mola aniswabehe Jonduto nini kuwane, nina hamu tukutane, kwa mola aniswabehe Ukija uniobehe, kwa mola aniswabehe Nini kuwane, nina hamu tukutane, nina hamu tukutane, kwa mola aniswabehe Nini kuwane, nina hamu tukutane, kwa mola aniswabehe Allahumma salli ala, Allahumma salli ala, wa abiru wa sabiru La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días